¿Quiénes somos? ¡Estudiantes! ¡Que queremos! ¡Justicia! Estudiantes de la Normal Superior, Preparatoria Oficial, Química, Filosofía y Letras, Arquitectura, Diseño y otros planteles de la División de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guanajuato se sumaron a la suspensión de clases por la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa-Guerrero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no nos asesino? ¡Y somos lo que ya! ¡Sos lo que ya! Los manifestantes en el edificio central cumplieron 24 horas de haber tomado simbólicamente sus instalaciones en forma pacífica. ¿En dónde está? ¿En dónde está? ¡Este gobierno que nos iba a mirar! ¿En dónde está? ¿En dónde está? A través de pancartas y altavoces, los jóvenes pedían a la sociedad en general reconocer que el país se encuentra enfermo de violencia, desensibilizado ante los problemas sociales y fracturado por la globalización. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no nos asesina? ¡Y somos la esperanza de América Latina! En todo momento las manifestaciones de los estudiantes fueron pacíficas y no bloquearon el paso vehicular ni de peatones. Con imágenes de Aurelio López, Salvador Contrario Portero, Noticieros Televisa. ¡Pablo, escucha! ¡La plena está en tu luz!